¡Alvaro! Recordando al revolucionario Los morteros No podían faltar ¡Metito! 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 Gracias bebé Aquí hay un grupo musical Que disfrutaremos Una cantata Especial De alegría Y esta honra De nuestro hermano Vos sos el dios humano y sencillo El dios que chura en la calle El dios regrosco contigo Por eso es el que me hablo yo Así como habla mi pueblo Porque sos el dios Que le echan mucha miel Vos sos el dios de los puros El dios humano y sencillo El dios que chura en la calle El dios que rostro contigo Por eso es el que me hablo yo Así como habla mi pueblo Porque sos el dios obrero Y el dios trabajador Vos sos el dios de los puros Vos sos el dios de los puros El dios humano y sencillo Por eso es el que me hablo yo Por eso es el que me hablo yo Así como habla mi pueblo Por eso es el que me hablo yo Yo te he visto en una pulverina Y en una bien un blanco Yo noté en mi visiting Yo he visto que te he hecho lotería Y me lo toujours en un santo Y yo desecho en las cas olvides Quetó las cuantas en un camión La tapa trade con carrique Con jugantes de cuero Yo creo, vos sos el Dios de los poderes, el Dios humano y sencillo, el Dios que vive en la calle, el Dios del rostro crudido, por eso es que me encuentro yo, así como habla mi pueblo, eso ha servido el sobrero, el Cristo trabajador. Conforme la liturgia, vamos a ir haciendo los cantos correspondientes, ahora al kirie de la misa campesina nicaragüense. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Nuestro hermoso canto de los pájaros, del Guadalupano, que vamos a encontrar estas exequias que se están haciendo los honores a nuestro hermano Roberto González. Música Los pájaros del monte nos dan sus melodías, los luces y se encuentren el pico de arsonoro, de un jardín que nos oiré, en la montaña de un árbol, su casa construye donde va a vivir, y un baño a un río salta, una rama a otra muy cerca de allí. Música Con esos cajarrillos, hoy le canto Señor, pidiendo que nos unas, en fuerzas y en amor. Música Te alabo por mil reces, porque fuiste rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Música Y campesinos, unidas de cantamos, bajamos de los cerros, son nuestras zapotas, arrepentas de amor, por ser el rey con el rey con el rey con el judiciero, por ser el payacán, el payacán de mi pueblo entero. Por ser el payacán, el payacán de mi pueblo entero, quante en tus pincuren, gana el prasito apoyo, y llaman los chichitos de los cerras diarios, y llaman carnaval, de canteen olivín, gana los ocho apoyo, mientras padejar más, cuan, 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 cuan... que te felices todos. Cuando padejar más, cuan, 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 cuan... que te felices todos. Música 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 Roberto González Y en ese mismo orden Litúrgico Le ofrecemos El alma de nuestro hermano Roberto José González Gaitán Al creador Con este canto del ofertorio De la misa campesina nicaragüense Música 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 Yo te ofrezco Señor En esta misa El trajín de cada día Toda la energía que da mi sudor Yo te ofrezco Señor Mi trabajo entero Los deducos de mis brazos Y el vivo entusiasmo de mi corazón Los deducos de mis brazos Y el vivo entusiasmo de mi corazón Música Pobreos y campesinos Con el bar y el vino Que ofrecemos hoy Los chingos Los chingos Los chingos Y albendros De montañas Dentro Nuestra pie evadió Los caimitos De morados Los mangos Vinodos De luna Y de sol Los cipiáne Los ayotes De luna De luna De luna Y de sol De luna Y de sol De luna Y de sol De luna Vamos todos Yo te ofrezco Señor En esta misa El traje de cada día Toda la energía Que da mi sol Yo te ofrezco Señor Mi trabajo entero Los deducos De mis brazos Y el vivo entusiasmo de mi corazón Los deducos De mis brazos Y el vivo entusiasmo de mi corazón Gracias a ustedes Gracias por ver el video. 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 Compañero Roberto González, presente, presente, presente. En el orden litúrgico de nuestro mesal cristiano católico vamos a cantar de la misa campesina también el santo. Gracias. 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 Conocemos esta versión que vamos a interpretar de la bellísima la mora limpia. Gracias. 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 académico. Gracias. El canto final de la misa campesina nicaragüense se dice que no es chiche decir adiós cuando la alegría en el alma. Alegría, ¿por qué? Porque sabemos que nuestro hermano, nuestro hermano Roberto González Tiene un buen puesto allá arriba también Diosito sabe de las obras buenas que él hizo Por encima de aquellas tal vez que se equivocó Por eso es que vamos a cantar No hay cosa más bonita que mirar a un pueblo reunido Que lucha cuando quiere mejorar porque está decidido Y el doctor González trabajó también para estas elecciones municipales Estuvo muy activo Sabe que este pueblo quiere la paz y votó por la paz No hay cosa más bonita que mirar a un pueblo reunido Que lucha cuando quiere mejorar porque está decidido No hay cosa más bonita que escuchar en el canto de todos Un solo mil inmenso de cada edad De chiche, de chila, Dios, cuando la alegría estanda Aquí siento un gozo de uqueta de tu garganta Pero todo ese trabajo ya va a ser pronto una sonrisa Cuando todos regresemos a la misa clandestina Que cosa más bonita con el plato a la chica calero Yo soy un buen rochiquines y Gaspar, su alegría compañero Y aquí puedo mirar al pecador Desde el plazo de uqueta Con toda su familia cantando feliz De chiche a decir adiós cuando la alegría estanda Aquí siento un gozo de uqueta de la garganta Pero todo ese caballada va a ser pronto una sonrisa Cuando todos regresemos a la misa campesina Hoy siento nuevecito el corazón Lo siento bananudo igual que la semilla de marallón Cuando ya está de punto Ahora que regrese a mi lugar Luego de alegría voy a brillar mi puerta Con más devoción De chiche a decir adiós cuando la alegría estanda Aquí siento un gozo de uqueta de la garganta Pero todo ese caballada va a ser pronto una sonrisa Cuando todos regresemos a la misa campesina Al golpe de las palmas la canción Agarra en tu fuerza para que todos regresemos a la misa campesina Al golpe de las palmas la canción Que somos mucha gente Que somos mucha gente Y si estamos unidos nadie nos moverá De chiche a decir adiós cuando la alegría estanda Aquí siento un gozo de uqueta de la garganta Pero todo ese caballada va a ser pronto una sonrisa Cuando todos regresemos a la misa campesina De momento en las manos la de estar unidos nuevamente En este enorme brazo de ropa de amor nicaragüente Un demo de transformar para hacer una muralla fuerte Que defienda por siempre la comunidad De chiche a decir adiós cuando la alegría estanda Aquí siento un gozo de uqueta de la garganta Pero por eso acabando avance con toda una sonrisa, cuando todos regresemos a la misa campesidad. ¡Compañero Roberto González! ¡Presente, presente, presente! ¡Compañero Roberto González! ¡Presente, presente, presente! ¡Compañero Roberto González! ¡Presente, presente, presente! Con todo cariño queremos dedicarle esta canción a Roberto, que fue grabada hace 40 y tantos años. Y sabemos que la mayoría de los nicaragüenses tenemos el espíritu antiimperialista. Y si hay algunos que se están leyendo es porque tienen algunas necesidades. Pero el corazón siempre lo tienen antiimperialista. Queremos dedicarle a Roberto con todo cariño esta canción que él ya la había escuchado muchas veces. Que el yanqui se va a oír, que está desde ahí arriba siempre diciendo lo mismo, que el yanqui en este país se va a oír. ¡Compañero Roberto González! ¡Compañero Roberto González! ¡Compañero Roberto González! ¿Qué es lo que le pasa a ti? ¿Qué es lo que le pasa a ti? ¿Qué es lo que le pasa a ti? ¿Todavía no ha comprendido qué? Música Nuestro es lo parecido, su patrón es otra vez y por mucho más me habré un día ya yo sé que se va a joder. Y por mucho más me habré un día ya yo sé que se va a joder. ¡Ay! ¡Se va a joder! El yanqui se va a joder. Y por mucho más me habré un día ya yo sé que se va a joder. Pasores de probar, de marco y de legado De los homocidados salvados, que dicen que va bien El yanqui no se da cuenta, que tenemos las delicias De nuestro para favor, que la defensa no es su poder Que con van a ser abismo, el yanqui va a joder Ay se va a joder, el yanqui se va a joder Ay se va a joder, el yanqui se va a joder El cubo de las gotillas, posiferan como el día De los diarios y en mis hogares, la tuya gloria es la que viva El chocón hace perdido, con el chocón como el pánico De los homocidados que se encargarán, de los granos sucio que Y ante los pueblos del mundo, por el virus no se va a joder Ay se va a joder, el yanqui se va a joder Ay se va a joder, el yanqui se va a joder Ay se va a joder, el yanqui se va a joder Ay se va a joder, el yanqui se va a joder Ay se va a joder, el yanqui se va a joder Mi manqui se va a joder, el yanqui se va a joder Si mac guaui, el yanqui se va a joder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.